Chicos sean bienvenidos a un nuevo video del canal, es la madrugada de lunes, son aproximadamente las 3 y media de la mañana y ayer domingo nos quedamos con un antojo con mi amorcito de querer comer un rico ceviche Hoy lo haremos nosotros mismos, pero tenemos una gran duda, la duda que tienen muchísimas personas cuando hacen un ceviche ¿Cuál será el mejor pescado para hacer un ceviche? Para eso nos estamos dirigiendo al terminal pesquero El Callao, donde están los expertos, los que más conocen los que compran y venden todo el día este riquísimo pescado Y de todas las recomendaciones, escojamos los dos pescados más mencionados Con eso amorcito, ¿qué te parece? Nos vamos a la casa, hacemos esos 12 cevichitos y entre los dos escogemos cuál es el mejor ¿Te parece? Ahora tú vas a cocinar ¡Fuera! Muy bien amorcito, ya llegamos al terminal pesquero El Callao, es una locura, hay bastante luz, parece que fuera de día, ¿no amorcito? Vamos a ver si encontramos a los expertos, vamos a preguntar a los comerciantes, ¿qué pescado nos recomienda para hacer ese riquísimo ceviche? Si te preguntara, ¿cuál es el mejor pescado para hacer ceviche? Para ti, ¿cuál es la escogería? También han dicho lenguado, mero, coquinova, pero ceviche es lógico, ¿qué lenguado o qué menos? Ceviche cerrado o lenguado Para la gente ficha Ah, para la gente que no tiene tanto... Ah, Perico o Lisa Perico o Lisa Lo que pasa es que tenemos un canal de YouTube Estamos averiguando cuál es el mercado de comprar Para ustedes cerrado o lenguado? Para mí, el lenguado por el sabor ¿Lenguado por el sabor? Y en segundo puesto, ¿cuál harías? Bueno, el perico ya, porque es carne blanca Habla, Chicho Lo que nos van diciendo en su mayoría es que aparentemente va a ganar el lenguado De por sí, nos informan que es un pescado, ya lo sabemos, a Mocito es un pescado No tan barato, es caro Y en segundo puesto, por ahí va entre el mero y el coquinova, ¿no? El perico también arañando un poquito Preguntemos a un par de personas más y agarramos los pescaditos y nos vamos para la casa, Chicho Porque es un laberinto acá He preguntado a Gran Martín que comercializa acá en el terminal pesquero del Callao Y me ha dicho que sí o sí, el lenguado es uno Pero que en segundo puesto, el perico es uno bueno Más económico también Más económico, pues las fichas, Chicho Ah, las chichas ¿Cuál es tu nombre, amigo? El Lípio de Gamarra El señor Lípio de Gamarra pregunta Si tuvieras que hacer un ceviche cerrado, ¿qué pescado escogerías? Un buen ceviche sería de caballo De caballo Y el perico Perico también Bueno, perico Lenguado Lenguado Para los que tienen fichas Exacto Habla, Chicho Levanta 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 Tome, tome 9.50 Tome ¿Tú eres el rey de los mares? ¿Tú eres el buenito? ¿Tú eres el pecado? Precio justo Precio justo ¿Qué es? Estos son los langostinos de mar Y estos son los de criadera ¿Más chico? ¡Habla, Chicho! ¿Cuál es tu nombre, amigo? Rica Navaja ¿Y cuánto está el lenguadito? El lenguado está 65 65 ¿Y el perico cuánto está? Normalmente El perico todavía está 12 soles Aquí, 11 soles La diferencia es que el lenguado Está muy agajado Fino Pero riquísimo Está de panchavich Rico, rico 100% rico Y el perico también Pero ya en menos sabor Dame, doctor, un lenguadito Pero así Con cariño Con un precio especial, doctor Promocioname acá Esta es la esquina del movimiento La firma Pampanito 123 ¿123? ¿Dale uno más chiquito? Más chico Se va del presupuesto, Chicho ¿No acaso para la otra pescada? Se va del presupuesto un poco ¿84 soles? 84 soles Yo creo que ese amor Porque en la casa ahí Hay 5 gatos que están con un filo Bueno, nos vamos a llevar Este lenguadito hermoso ¿A cuánto? A 65 65 65 65 kilos Ahora, Chicho 12 el kilo ¿Cuánto estará ahí? ¿Cuánto alcanzará? Vamos a 12 el kilo Tenemos 25 soles Vamos a ver si nos alcanza El periquito A ver 2 kilos ¿Cuál es vosotros? 24 ¡Uf! Exacto, Chicho Me lo llevo Estamos haciendo un video Para el canal de YouTube ¿Cuál es su nombre, doctor? Para promocionarlo en su local Para que vengan ¿A qué? El hombre es ¿Quién es el dueño? El bravo El ex que se corre Pero está bien Buen precio Bueno, después de haber comprado estos dos pescadazos Vamos a filetearlos Es una locura Mira mis zapatillas Los míos también Mira las zapatillas Pero de verdad Qué bonito es venir al terminal Porque la gente del Callao Es espectacular ¿Sí o no, amorcito? Sí ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José José Te vamos a recomendar Para que cada vez que vengan acá al terminal Y quieren guardar su carrito Se lo cuiden bien Con José ¡A ver, Chicho! Ya estamos en casa Luego de esta magnífica experiencia En el terminal pesquero del Callao Ahora, amorcito Toca preparar los cevichitos Te lo voy a enseñar De una manera práctica Sencilla Haremos los dos pescaditos ¿No? El lenguado y el perico Que son las recomendaciones que nos han dado Y aprovecharemos todo el espinazo Lo que quede del pescadito En hacer su rico ¡Chilcano! ¡Acompáñame, Chicho! Arranquemos con ese chilcanazo En dos litros de agua Vas a meter la cabeza de pescado Igualito Su buen espinazo Luego su cebollita bien cortada Apio bien cortado Un par de dientes de ajo Su buen guión Y dejar reposar por 45 minutazos Ahora toca el perico Mira ese ejemplar Veste, concha Vendete un bailecito Afilando tu cuchillo Sácame todo lo rojo del pescado No lo vayas a botar ¡Imbécil! Obvio Mételo a tu chilcano Corta tu pescadito Para que quede como estos pequeños trozos Y... Aguanta, amorcito Estamos en semana de fútbol Y no puede ser que esté en esta facha Así que hagamos magia ¡Transformame, mi amor! ¡Listo! Ahora sí, mejorcito Estamos en buena selección Luego de ese momento Cojudo, chicho Toca hablar del lenguado Que pescado para hermoso Córtalo en trozos Para que te puedan quedar De esta manera Sin olvidarte Cholito Del espectacular chilcano Que tiene Mira como está quedando Retira en un colador El exceso del pescado Huélelo Porque está espectacular Y mete los trocitos de pescado Su buena cebolla Salsita al gusto Su espectacular culantro Mira esa belleza Pruébalo Y te vas a dar cuenta Que has creado una maravilla ¡Vamos Perú, carajo! Te enseño como hacer Toda base concentrada Y un buen ceviche, chicho Cebolla Su apio Sus ramitas de culantro Su diente de ajo Y su quión Empecemos ahora haciendo El perico El calderón de tu chilcano Ají limo Importantísimo Porque te gusta que te pique Y te pique Y déjalo de reposar En un bonito recipiente Siguiente paso Cortar más cebolla Pero esta vez al estilo Juliana ¡Qué mala eres! Ya no llores, chicho Ya fue y ya está con otra Ya Continúa cortando tu culantro Tu ají limo Y limón Ahora a sazonar el perico Para eso Su sal Su ayinomoto Su movidita Ají limo Con estilo Suculantro Y su movidita Bastante limón Pero bastante limón Su movidita Pruébalo Y si está ok Échale tu concentrado ¿Y qué más? Su movidita Cebolla al gusto Bastante cebolla Leche fresca Y su movidita Vamos a servir, chicho Primero Pal pelo El buen camote Tu buena porción de pescadito Pero bien servido Tu choclito Tu canchita Infaltable El chifle Y para la decoración Tu ají limo Y tu ramita de culantro Terminamos con el primer plato El ceviche de perico Ahora hagamos el segundo plato Ceviche de lenguado Tú ya sabes con estilo Su sal Su ayinomoto Su ají limo Su culantro Su limón Bastante limón Su concentradito Su leche fresca Y su movidita Pruébalo Y si está rico Aunque con esa cara Estoy seguro que sí Échale su cebollita Y listo A servir Lechuga Camote Su buena porción de pescado Bien servido Como para el pueblo Su choclito La canchita El chifle Y para la decoración Su ají limo Y su ramita de culantro Segundo ceviche terminado Mira esa belleza Que espectacular Me muero chicho Y yo sé que tú también Bien como ya viste Terminamos los dos cevichazos Con cada uno de los picados Ahora toca probarlo chicho No somos expertos No hemos estudiado en de Galia Pero algo de comida Sabemos no amorcito Tenemos nuestra propia sazón Y sabemos cuando un ceviche es bueno Así que probemos La primera recomendación Perico Muy, 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 muy bueno Ahora probemos la opción más cara Que es el lenguado Cuánto costó amorcito 82 84 soles 84 soles Buena porción de pescado Ahí está Provecho chicho Es una opción distinta Es un pescado delicioso Ya sé por qué está tan caro amor No parece pescado Aparte de que es bien blando Jugoso Se deshace en la boca Es totalmente delicioso Qué bestia Qué rico Pero bueno En todo caso Si tuviera que elegir a uno Ya tú también has probado Un amorcito Ya hemos probado tú Tú con cuál te quedas Con el lenguado Yo creo que también Pero así Pero por muy poco Y a pesar La experiencia de costos Esa es mal Estamos hablando Que yo he comprado 12 soles el kilo Del perico 24 soles Compramos 2 kilitos Y nos ha sobrado Todavía para la refri Para mañana Este lenguadito Nos ha costado 84 84 soles Y si bien es cierto Existe una diferencia En gusto En sabor Puedo decirte claramente Que el perico Para nada Es una mala opción Claro Van a ver muchos comentarios Que el bonito La corvina La lisa Como dijeron Son muy buenas opciones Pero al final Hemos escogido para el video Las dos recomendaciones Que tuvieron la mayor cantidad De votos ¿No mi amor? Y entre esos Hemos escogido El mejor Que ha sido El lenguado Muy bien chicos Hasta aquí llegó el video Recuerda que este jueves 11 de noviembre Luchamos Nos agarramos En la cancha Nos enfrentamos Con Bolivia Y ya saben Que si no ganamos Literalmente estamos Fuera del mundial Así que ese partido Es trascendental Ya sabes Preparar tu cevichito Ya sabes Con que pescadito Lo puedes hacer Si no loco bonito Con corvina Con lo que quieras Pero caliéntame la cancha El día jueves Como sea Llama a todos los galifardos A los camarones Que vayan a tu casa Porque todos el día jueves Somos selección Sígueme en las redes Del facebook Y el instagram Sígueme en mi casa Donde quieras Pero sígueme en algún sitio Ya somos más de 300 Suscriptores Síguemos 20 galifardos Nada más Y ahora somos más de 300 Gracias gente Por estar ahí Nosotros con mi amorcito Estamos muy contentos Y tratamos de darle Los mejores videos De calidad día a día Ahora sí Nos vemos en un próximo video De tu glotón De tu pelotero De tu perruño Viajero Comelón Cevichero San Miguelito Canal Habla Chicho